Buenos días. Encantada. ¿Qué tipo de experiencia de empleo tiene usted? Fui asistente de laboratorio para CERN. Tuve trabajo a tiempo parcial como asistente de laboratorio para Netflix. Y tuve trabajo a tiempo completo como gerente de los científicos para Discovery Channel. También tuve un puesto como empleada administrativa para CSI Miami. ¿Cómo sus amigos y su familia lo describirían a usted? Mis amigos y mi familia me describirían como trabajadora y siempre profesional. Admiran mi funcionalidad. ¿Cuáles habilidades ganó en su entrenamiento previo? Aprendí habilidades de computación como procesador de textos y base de datos. También aprendí cómo utilizar químicos. ¿Cómo es usted diferente de los otros solicitantes? Soy diferente de los otros porque tengo 16 años de experiencia en el mundo profesional. También tengo una pasión para las ciencias. Este trabajo es solo un método para ganarme la vida. ¿Qué beneficios y conocimiento brinda usted para nuestra empresa? La ventaja de elegirme es que puedo traer nuevas perspectivas al lugar porque tuve una variedad de puestos. ¿Tiene usted algunas preguntas para mí? Sí, tengo preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de mi contrato? Los requisitos incluyen que usted que nos quedate con nosotros por dos años. No cause problemas al ser chismosa que lo que nosotros hacemos aquí es confidencial. ¿Cuál es mi sueldo? ¿Cuál es mi sueldo? Empezará con $70,000 cada año, pero su sueldo aumentará después de dos años. ¿Qué le pasó al empleado anterior? El empleado anterior se jubiló. ¿Hay uniforme? Sí. Todo el mundo en átomos locos llevan bata de laboratorio. Requerimos este uniforme para tener cuidado. ¿Cuáles son los beneficios? Todos empleados tienen seguro médico. El ambiente es bueno también. Si tendrá que hacer acumen de vestura, el ambiente es complejo de des proceeded. ¿Esais? Erespo.